Música A ver, mostralo, mostralo para acá Música Hermoso, hermoso doblete Vamos por más, vamos Música 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 hermoso Matungo por otro vamos por otro Lo enfrente tuyo, levantalo enfrente tuyo para tener la línea allá. Yo te lo tengo en la bolsa. Levantalo, te lanzo. Levantalo un poquito. Vamos a pescar. El otro lado es... A ver, date vuelta. Levantalo un poco más. Bueno, vamos. Vamos vos. Mostralo para acá. Mostralo. Mostralo. Vete vuelta. No te tape la cara. Ponételo así del costado. No te tape la cara. Vos, el pescado para acá. Ah, listo. No te tape la cara. Si me va a tocar la cara. Ahí lo ves. Levantalo un poco más. Un poco más. Ahí está, si no estaba fuera un poco. Ahí está. Ahí está. Ahí está. y 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 ¡Gracias!